Tenemos gobierno patriota y revolucionario, con un solo presidente, que nadie se engañe, con un solo jefe, con un solo comandante en jefe, y se llama Hugo Rafael Chávez Fría, nacido en Sabaneta en el año 1954, un 28 de julio. Ese es el presidente de este país, ratificado, reelecto, que mañana empieza su nuevo periodo, 2013-2019, gracias a nuestro pueblo, a la voluntad soberana de nuestro pueblo. Y aquí hemos estado trabajando, gobernando, trabajando, trabajando con el pueblo, sin pantallerías, porque nosotros no gobernamos para la burguesía, ni para sus medios, nosotros gobernamos para el hombre y la mujer humilde, sencilla, honesta, para el patriota de este país, que son la amplia mayoría, y para todos los venezolanos, pero la orientación fundamental es la protección del que necesita protección, el humilde, que es el, como decía Sandino, que él siempre llega hasta más allá del final. Hemos estado revisando la marcha del plan contra el acaparamiento, del plan de inspección. Entonces, yo creo que ya Venezuela generó un conjunto de transformaciones que no debe temerle la libertad. Usted habla en sus respuestas de la siembra de Chávez, y particularmente ha hecho referencia a la siembra en Venezuela. Esa siembra también, hoy en América Latina, el motor Chávez para la integración. Perdón, le tengo que contestar como un viejo asiático, que una vez le fueron a decir que es un hombre bárbaro, porque manejó mil millones de personas y ha transformado la humanidad.